Hoy más que ayer, soy más tomatero que nunca, porque en el dulce candor de la victoria y el amargo sabor de la derrota, defendí nuestra cazaca con la misma fiereza de siempre. Hoy más que ayer, mi sangre es más guinda que nunca, porque cada paso caminado y cada grito de aliento, lo hice con la fuerza de toda una nación que me respalda. Hoy más que ayer, soy más culichi que nunca, porque el orgullo de ser tomatero brota donde se le da la gana, y cada vez somos más, y más, y más, así que abróchense los cinturones, porque este año les traeremos un capítulo más en la lucha por la gloria de colgar otra estrella en el firmamento guinda. Lucharemos con todo y contra todo por el 14 y los que caigan, ayer, hoy y siempre. Más tomatero que nunca.